La cuarta entrega de Depredador continúa buscando a su estrella protagonista. Hace unos meses los rumores apuntaban a que James Franco se encontraba negociando su participación en la película. Pero ahora otro candidato ha entrado en el terreno de juego, y este no es otro que Benicio del Toro. Según Deadline, el actor puertorriqueño se encuentra negociando con 20th Century Fox, su papel como protagonista en Depredador 4. Todavía no se conocen demasiados detalles de la cuarta secuela de Depredador, la película que dirigirá Shane Black, excepto que su rodaje comienza el 26 de septiembre en Vancouver, Canadá. Fred Decker, autor del libreto de la tercera parte de Robocop, firma el guión junto al mismo Black. Los productores de la cinta original, John Davis, Joel Silver y Lawrence Gordon, también estarán en la cuarta entrega de Depredador, que llegará a las pantallas el 9 de febrero de 2018. De momento se desconoce la línea que seguirá la trama, pero hace unos meses el director de la cinta desveló la identidad del personaje principal, un héroe renovado conocido por el nombre de Quinn McKenna. Esta revelación cerraba las puertas a la posible vuelta, al menos como protagonista, de Arnold Schwarzenegger, protagonista de la película original de 1987. La película se desconoce la línea que se desconoce la línea que se desconoce la línea de la película. ¡Gracias!